Las perspectivas para 2020 son desalentadoras para el sector ganadero, que vislumbra la posibilidad de mortandad de animales a partir de febrero y marzo, a consecuencia de la sequía y la falta de alimento para el ganado, pero además se suma el bajo precio por la venta de becerros y la desaparición de programas como Fomento Ganadero y El Concurrente, esto lo declaró Rogelio Soto. La cuestión de la ganadería, pues es una tristeza ver cómo se han desaparecido programas tan fundamentales como es el de concurrencia del gobierno federal con las entidades federativas donde lográbamos apoyos directos para el productor y más afecta al pequeño productor y al mediano productores, los programas eran de ayuda más enfocados a los pequeños y a los medianos productores, estos recortes de desaparecer Fomento Ganadero nos va a afectar directamente y esta situación no viene sola, venimos padeciendo en todo lo del año una sequía que en los meses de estiaje naturales, pues ahora va a ser extrema, entonces y como las desgracias nunca vienen solas, todavía aunado a eso en los últimos seis meses el precio del becerro en frontera que es lo que más nos mantiene activo la economía en la entidad ha sido a la baja y ahorita en el mes de diciembre pues es más todavía a la baja el precio, entonces es algo muy triste lo que está pasando en la ganadería y en la agricultura del estado.